Música Ahora iniciamos un recorrido por la antropología y esta es considerada como el estudio del hombre y su problemática que ha sido tema de preocupación para el hombre mismo y ha tratado de explicar a través de la filosofía, unas veces en forma difusa y otras como su objeto principal. Así pues, la antropología se planteó en principio como una parte de la filosofía, pero luego y en los últimos tiempos, el estudio del hombre pasa a constituir un saber independiente con objeto y método propio y constituye la antropología científica. Los temas acerca de la esencialidad, destino, puesto y realización del hombre son interrogantes que pertenecen a lo que se denomina antropología filosófica. ¿Qué definición de la antropología como ciencia independiente y autónoma se pueden brindar? La antropología es la ciencia de la evolución de la humanidad y de los grupos humanos, que tienen las siguientes características. Es una ciencia descriptiva porque estudia los rasgos comunes del hombre y las características de los diversos grupos. Es una ciencia sistemática y comparativa porque trata de explicar y reducir a procesos y leyes de la dinámica de los rasgos comunes y diferencias de los individuos y de clasificar los grupos humanos según la dinámica natural de su diversificación histórica. Y es también una ciencia aplicada porque estudia las posibilidades de control de los cambios de los grupos humanos y su organización. En cuanto al desarrollo histórico de la antropología, se puede decir que la ciencia de la antropología tiene sus comienzos en el siglo XVIII y que marca la ruptura con la filosofía y le proporciona la dimensión de ciencia experimental y múltiple es Linneo, quien clasifica al hombre entre los primates. Luego aparecen Charles Darwin y Lamarck, quienes irrumpen al plano científico con la concepción de la evolución, que viene a revolucionar el pensamiento científico y filosófico, pues introducen al estudio del hombre los conceptos de selección natural y lucha por la existencia, entre otros. Con Boucher-Departé aparece la prehistoria, rechazada hasta entonces por la ciencia oficial de las academias y comienzan a estudiarse los restos de simios y de hombres fósiles, como el deopitecu y el cráneo del Neardental. Hacia la segunda mitad del siglo XIX, Mendel enuncia las leyes de la herencia. Al terminar el siglo XIX, Duvoir descubre en Java el fósil humano llamado hombre de Java. A principios del siglo XX se hallan grandes fósiles de hombres, sobre todo la raza de Neardental, con sus prácticas rituales y funerarias en la Chapelle or Sainz. Por último, dentro de los grandes descubrimientos y estudios de antropología, está el realizado por Serralbo y el padre Justo Juverías, quienes encuentran el primer sitio de ocupación humana prehistórica en Torralba. En razón a todos los descubrimientos y hallazgos y a la necesidad de estudiar el comportamiento social del hombre antiguo, nace la necesidad de crear centros especializados y que comprendan cada uno de los aspectos o ramas que integran la antropología, como son la antropología física, cultural, social y filosófica. La antropología científica, que estudia al hombre como un ser biológico, perteneciente al reino animal y como unidad del comportamiento, o sea, como miembro de una sociedad, tanto en su forma y manifestaciones primitivas como actuales, comprende algunas partes, como la antropología física, que estudia al hombre como animal, la antropología cultural, que estudia al hombre en su comportamiento como miembro de una sociedad, tanto de las primitivas como de las contemporáneas, en ese orden la antropología social, y la antropología filosófica que lo aborda desde los constructos epistémicos de algunos autores. Como la antropología tiene por objeto el estudio del hombre, es común que esta disciplina científica se confunda y se entremerece con otras, como por ejemplo con la sociología, la etnología, la arqueología. Sin embargo, el objeto formal es claro, y en razón a él se distingue de cualquier otra ciencia, pues considera al hombre en su doble aspecto de ser orgánico animal y de ser creador de cultura, entendida ésta como conducta aprendida, adquirida y no heredada. El carácter peculiar de la antropología le obliga a mantener estrechas relaciones con otras ciencias y hace difícil delimitar los campos. Con la expresión de Leibniz-Strauss, se puede concluir que la antropología tiene los pies plantados en las ciencias naturales, su espalda apoyada en los estudios humanísticos y los ojos dirigidos hacia las ciencias sociales. La antropología filosófica se interesa en el conocimiento de la manera de ser propia del hombre. No se confunde con la llamada psicología racional, expresión acreditada por la obra que, con el mismo nombre debemos a Christian Wolff, en la cual estudió los principios a priori que servían como base racional para la demostración de la llamada psicología empírica. Para todos es evidente que no se trata de la única vía posible para abordar el ser del hombre. Existen otras ciencias humanas a través de las cuales tenemos una visión del hombre, de carácter teórica y sistemática. Cada una de estas ciencias se ocupa en un aspecto de la realidad humana, el comportamiento, el lenguaje, la producción, pero en ninguna de ellas se pregunta por las condiciones reales de posibilidad de la existencia humana, por el puesto del hombre en el conjunto del universo, por el sentido de la existencia. Por eso, para la antropología filosófica, enfrentarse a la pregunta ¿qué es el hombre? no significa otra cosa que buscar comprenderlo a partir de la unidad del ser, en cuanto éste se expresa en el hombre de manera privilegiada. La psicología, por ejemplo, es una ciencia de hechos, ya se considere como ciencia del comportamiento o como ciencia de la conciencia, discusión que no está en este momento a flor de expresión. Es una ciencia humana, ciencia del hombre, colocado en diferentes situaciones y respondiendo a éstas por medio de conductas igualmente diferentes. En la medida en que tiene un terreno propio, no se identifica con la antropología filosófica. Su punto de vista objetivamente y propio de sí como disciplina científica le impide considerarse como punto de vista definitivo sobre el modo propio del ser del hombre, interés propio de la antropología filosófica. No obstante, la diferencia, la reflexión filosófica sobre el hombre no parte del hombre en abstracto, sino con referencia a los hechos que constituyen la existencia humana, los cuales a su vez corresponden al dominio del comportamiento humano, susceptible en cuanto hecho de una aproximación metódica y sistemática por parte de las ciencias del hombre, antropología cultural, psicología, economía, historia, sin que se agote en dicho análisis su significación. El hombre puede ser abordado desde diferentes perspectivas y de la antropología filosófica pretende ser aquella que tiene que ver con los fundamentos constitutivos de la existencia humana. En uno de los diálogos de Platón, que lleva por título Protágoras, atribuido al sofista del mismo nombre, nos trae Platón un mito relativo al hombre y que en sus líneas fundamentales nos dice que hubo un tiempo en el universo en el que no había más que dioses. Cuando el hado dispuso que surgiesen a la realidad todas las razas mortales, los dioses las fabricaron de las entrañas de la tierra y con fuego. Y cuando llegó el tiempo de sacar todo a la luz del universo, los dioses se encomendaron a dos dioses, Prometeo y Epimeteo, que distribuyeran entre los mortales las cualidades que harían posible su existencia real en el mundo. Distribuyéndose entre sí tal tarea, Epimeteo se encargó de repartir las diversas dotes entre los diversos seres y Prometeo se reservó la revisión y aprobación final. Al iniciarse la tarea, nos dice Platón citando a Protágoras que Epimeteo con gran magnanimidad fue repartiendo a cada especie las dotes pertinentes con gran ecuanimidad y sentido del equilibrio. Así, por ejemplo, algunos recibieron gran magnitud, pero poca velocidad, mientras que los pequeños en estatura y en tamaño recibieron para su defensa gran velocidad para compensar la deficiencia del tamaño. Pues bien, de tanto repartir, resultó que cuando Epimeteo llegó al hombre, había distribuido todo y no encontraba qué hacer. Este ser estaba desnudo, descalzo y desarmado. Llegándose el tiempo de que éste saliese a la luz del universo y que Zeus y los demás dioses viniesen a revisar la obra, se presentó Prometeo y ante la situación acudió a robarle a los dioses algún adote. En efecto, robó a Atena y a Hefesto la habilidad técnica y el fuego, y con ello se enriqueció al hombre. Zeus, no obstante, no se dio por demasiado agraviado y permitió que lo que había sido obtenido por latrocinio quédase como posesión natural específica y permanente de los hombres. Sin embargo, con dicha dote no fue posible que el hombre llevase una vida política normal, puesto que carecía de las virtudes políticas como la prudencia, la justicia y el temor a los dioses, virtudes estas que no correspondían a Atena ni a Hefesto, sino al padre de los dioses, Zeus. Razón por la cual éste, compadeciéndose de los mortales hombres, envió a Hermes, el mensajero por excelencia, quien completó la dote del hombre con un segundo tipo de virtudes, el punto honor y la justicia, y las repartió por orden expresa de Zeus a todos por igual, puesto que, tratándose de virtudes, no basta con que uno las practique por todos. Este mito nos permite ubicar un punto de partida para nuestra reflexión sobre el hombre. Así podríamos preguntarnos por el significado que tiene para el hombre de hoy este componente de la reflexión platónica, de ser una donación de los dioses. Más aún, ¿cómo comparar las nociones de sabiduría, de habilidad técnica y del fuego con la riqueza del significado que ellas tenían para los griegos, con el significado que hoy tienen para nosotros? La ciencia para el griego era contemplación de lo que está patente y puesto ante los ojos, como la sabiduría, contemplación de las causas. La sabiduría exigía un respeto básico ante el orden inmanente del mundo. La actitud normal era la reverencia, el respeto. Se trataba de un don de los dioses. La técnica comparada con la nuestra no era más que prolongación de las manos y órganos del hombre. La palanca más o menos grande, el rodillo, la rueda y el fuego natural sacado por frotamiento o choque, ¿qué osaría compararlo con la energía atómica? Parece evidente que no somos producto de los dioses y que somos nosotros quienes hemos inventado la ciencia, la técnica y el fuego. Y en lo referente a las virtudes morales, dotación de Zeus en el mito platónico, ¿quién tendrá hoy la conciencia de tal donación? Hoy estamos muy lejos de considerarnos un don de los dioses. Nos comprendemos más bien como producto natural, atenidos a nuestras propias fuerzas y bajo nuestra propia responsabilidad hasta el extremo de pensarnos como un dios. Recordemos, si no, la famosa fábula en la que Nietzsche nos cuenta cómo en una ciudad sin nombre se presentó al mediodía un hombre con la linterna en mano y gritando, ¿dónde está Dios? Todos los del mercado lo tomaron por loco al verlo, con linterna en pleno día y en búsqueda de Dios. Al darse cuenta al hombre que lo tomaban por loco, se detuvo y le dijo, ¿no os habéis enterado de que Dios no existe y de que vosotros lo habéis matado? ¿No caéis en cuenta de la inmensa hazaña que habéis realizado? ¿Cómo es posible que el hombre haya matado a Dios? Es como si el hombre se hubiese tragado el mar. No es otra cosa que haber borrado con la esponja el horizonte. No por eso le hicieron caso a los presentes y tuvo que irse convencido de que no era todavía época de preguntarles que Dios había muerto, porque ello implicaba que el hombre tenía que hacerse el mismo Dios. A partir del texto de Platón, podemos considerar al hombre como una donación de los seres, pero el texto de Nietzsche nos indica que Dios ha muerto, así el hombre no esté preparado para aceptar esta verdad, por el temor de aceptar sus implicaciones. En esta extrema tensión se nos brinda una realidad, la de la existencia del hombre, no susceptible de una única definición, pero sí como un eterno problema. Debemos entonces distinguir en la reflexión sobre el hombre, antropología filosófica, un doble aspecto. De una parte, lo que los grandes pensadores han tematizado sobre el ser del hombre, especie de historia de la antropología, y el problema mismo del hombre, al cual cada quien debe dar su respuesta. El primer aspecto se subordina a este segundo, iluminando nuestro juicio, pero sin evitar en nada nuestra personal responsabilidad en el problema antropológico. El hombre en la vida diaria se ocupa de muchas cosas derivadas de su trabajo, de su estudio, de sus intereses particulares y profesionales, de los problemas de la organización social, política, económica, religiosa, en fin, de múltiples actividades exigidas por la vida social, que implican una especial dedicación y preocupación. Pero, atareados y mecanizados por el conjunto de rutinas y prácticas cotidianas, vamos poco a poco perdiendo la raíz misma de nuestro ser y de nuestra actividad. Principalmente nos perdemos a nosotros mismos, ocupándonos de todo, nos olvidamos de lo central, nuestro propio ser, nuestra propia humanidad. Preguntas como, ¿qué o quiénes somos? ¿Quién es el hombre? ¿Tiene algún sentido la vida humana en la historia? ¿Cuáles son o cuáles deben ser los objetivos básicos de nuestra febril actividad? Todos estos problemas, aunque están en la base de nuestra vida diaria, se han ocultado por el trajín rutinario de nuestra vida monótona, o por la condición inhumana de trabajo. El hombre ya se interroga a sí mismo, pero ha dejado de ser para sí un problema, exceptuando ciertas situaciones límite, como el dolor, como el fracaso o la muerte. La sociedad actual parece satisfecha en la esfera puramente del hacer, del tener y el consumir, o en nuestro horizonte parece como si toda la energía estuviese orientada al arduo imperativo de la subsistencia diaria. En tales condiciones no es posible siquiera plantear en algún sentido la pregunta por el hombre mismo.